Vamos a bailar el saludo para ese majo Sánchez y el Pinky ¿O cómo te llaman? Ven a sacar una foto aquí en el rap Vamos a bailar mis amigos con los temas solicitados en este programa La música de esa noche de la suerte sonidera Vamos a bailar Vamos a bailar el tema se llama Amores Fingidos Música Solicitada Vamos a bailar Oye, vamos a bailar Aparece Pinky, se ha enero, bro ¿Ese es Juan? Y la gente Nos da como en la cruz 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 ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! Vamos a hablar señores que trabajamos aquí para nuestros pirotécnicos en Lucero a la gente de Chicharco, Puebla y el sabor de aquí es Chicharco, Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!